Queremos contarles como desde los tejidos, desde las mujeres, comunitarios, desde el COPIN, como también es una lucha interna, toda la lucha contra el patriarcado, todas las formas de dominación y también como tratamos de manera integral darle respuesta y también enfrentar y resolver todas las problemáticas que tenemos las mujeres también. Somos una organización mixta pero también hacemos una labor fuerte por los derechos de las mujeres con un posicionamiento antipatriarcal que todavía tenemos mucho que recorrer pero lo importante es que lo hemos decidido como un posicionamiento político. Las mujeres tienen aquí una potencia increíble de la que aprendemos mucho, hay mucha sabiduría, conocimiento, procesos y también oír desde la palabra de las mujeres para nosotras, eso tiene una importancia mayor. Afirmar que estamos enfrentando una triple dominación como le llamamos nosotros siempre que es el capitalismo, el patriarcado y el racismo. Nosotras las mujeres llevamos esa triple lucha y quisiéramos que también los hombres la llevaran para ir desmontando todas las formas de opresión. Somos guerreras porque venimos de un pueblo que expresa su rebeldía ante la violación de su soberanía, de su dignidad, de su vida y que eso es legítimo, entonces por eso nos levantamos y todas esas expresiones son válidas para nosotros. Todas las mujeres en muchos sentidos somos guerreras, incluso aunque no estemos organizadas.